Los vecinos del barrio Cañicas y Maginalia están preocupados por el brote de hepatitis A que hay en Albacete, pues la mayoría de los 14 casos diagnosticados han sido localizados en este barrio, de los cuales una persona permanece hospitalizada en el complejo hospitalario universitario de Albacete. Yo es que el fin de semana, por ejemplo, no he estado aquí, pero pues sí, se comenta entre los vecinos. Decían primero que era del agua, que mi marido, vamos a comprar agua mineral, y digo, anda ya, pero que tampoco pienso yo, si hubiera el agua contaminada ya hubiesen puesto medios. Porque no es ninguna gracia, y para los niños eso aún será peor. El pasado 15 de marzo se declaró el primer caso de hepatitis A, y este mismo lunes Salud Pública ha dado a conocer el último de ellos. Desde ese día, los servicios de epidemiología de la Dirección Provincial de Albacete están realizando análisis para valorar el alcance de la infección, descartándose desde el primer momento, tanto desde Sanidad como desde el Ayuntamiento de Albacete, que el foco de la infección se encuentre en el agua potable de la ciudad. Investigar y poner medios, a través de averiguar cómo y de qué manera podemos prevenir las cosas, y que informe la gente para que nosotros tomemos esas medidas. Los primeros que tienen que tomar medidas es Sanidad. Aunque los propios vecinos señalan que nadie les ha informado directamente de la situación, desde los colegios se empiezan a ofrecer recomendaciones para evitar el contagio a los más pequeños. En el colegio mi hija me estaba comentando que la maestra les ha comentado algo, pero a nosotros directamente a los padres no. Unos consejos que se han vuelto virales este fin de semana con la aparición de los últimos casos en prensa y redes sociales. Yo me han mandado WhatsApp las vecinas y cosas así, pero no, a nosotros no nos han dicho ni media. Nosotros consumimos agua embotellada, pero bueno, pues cocinar y eso, siempre usar del grifo. Hasta ahora también no estamos teniendo esa precaución, es que soy un poco escrupulosa, pero bueno, aún así los niños están en todos los sitios y tocan todo. Hasta que se encuentre el foco de la infección, desde Sanidad recomiendan extremar las precauciones de higiene en Albacete.